¡Mira, mira! ¡Mira! 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 ¡No te quemas! ¡Te te quemas, tío! ¡Que me muero! ¡Ay! Un día más en la cárcel. ¡Qué asco! Esto no sirve para nada. Estoy aquí todo el día metido con el pistón este cerrado. Aquí la gente durmiendo, dando vueltas por las cosas. Esto no sirve para nada. Yo con la espada de siempre encima del inventario. ¡Que esto no me rompe los barrotes! ¡Que esto no lo rompe los barrotes, hombre! ¿Y encima? ¿Y encima tengo palos? ¿Que serían para mandar los pocos ahí para los perros? No tengo perros. ¡No está Mike aquí! ¡Mike, por favor, sácame de la cárcel! ¡Mike! Tengo aquí unas botas. Bueno, al menos, mira, no me pinchó los pies. ¡Ay! ¡Mira que bien me quedan las botas! ¡Pero que no me pinchó los pies! ¡Y tengo un disco! ¡A ver cómo funciona el disco! ¡Cógelo! ¡A ver cómo funciona el disco! ¡Esto no está funcionando para nada! ¡Esto no hace nada! ¡Es un asco! ¡Para afuera! ¡Y aquí tengo madera! ¡Y aquí tengo madera! ¡Que con la madera puedo hacer unas mesas! ¡Y puedo hacer unas cosas! ¡Es muy bonita! ¡Mira! ¡Puedo hacer una mesa aquí! ¡Y la pongo! ¡Por ejemplo, mirad! ¡Otra vez lo voy a poner! ¡Pues! ¡Pues aquí encima! ¡Si total no sirve para nada esto! ¡Y aquí, pues no sé! ¡Puedo poner aquí los palitos! ¡Y los dejo ahí encima! ¡Y cojo así! ¿Sabes? ¡Y hago estas cosas con punto! ¡Esto es un pico! ¿No? ¡Es un pico! ¿Eh? ¿Tengo que buscar entonces la manera de salir de aquí? ¿Esto es un pico que el pico lo puedo utilizar? ¿El pico lo...? A ver... ¿Lo rompéis? ¡Hola! ¡Es el otro! ¡Eh, chicos! ¡Chicos! ¡Hola! ¡Qué! 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 ¡Que puedo salir de aquí, creo! ¡El hielo no lo puedo romper, el hielo! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pero cómo se puede salir de aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¡Sácanos! ¡Es imposible! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que estoy tonto no puedo salir de aquí o que? Eh... Bueno, sí ¿Cómo que por sí? Que te deviento la cabeza, ¿eh? ¡Ah, no, no, no! ¡Mira, mira, mira! ¡Yo también soy! ¡Mira, mira, mira! ¡A mí, eh! ¿Cómo? ¡Yo sí, oh! ¡Voy a romper! ¡Puedo romper la piedra, tío! ¡El hielo no lo puedo romper! ¡El hielo está muy duro! ¡El hielo está muy duro! ¡Pero la piedra, la piedra así! ¡La piedra así! mira mira estoy rompiendo la piedra rompe la piedra y sácanos va 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 si si he salido sácanos teniendo en cuenta que nuestro algo genial y yo soy el listo y tu eres el tonto yo no se como has podido salir llevo aquí que te estas metiendo conmigo mira ves esto ves la pizarra aquí llevo calculando durante semanas y meses como salir de esta cartel y tu con un pico nos vas a sacar a todos quien te ha dicho que yo te voy a sacar yo me voy de aquí ya esta a mi sacame a mi adios no 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 a ver no lo que es que mis cuentas son acertadas ostia tengo arena tengo arena tio tiene arena? tengo arena ostia eh eh tio eh no me dejan la arena un momento para que quede la arena tu no deja ver un momento por favor sácanos toma mira vas a observar mira según mi pizarra la arena es el único instrumento que me faltaba para salir mira como ha hecho eso porque la arena lo puede todo pero ayudo ayudame ayúdame si si yo te te ayudo te ayudo te ayudo a salir eh porque te deide un boton suis Iluech Frahan corre ti tambiénvio que soy SKID este esteSeeee primo te pueden salir todos pero esperar eh como que que tiene una espada de diamantes es que las careces son espectaculares pero esperenme doy que yo os veo las caras ay no ser que hay no seat que hay no tiro esto es Estras tu, es que... Yo soy tu primo, ¿listo? Que tiras para adelante, que no me fío de ti. Tira para allá. Yo soy tu primo, yo no te voy a hacer nada, hombre. Que primo ni que prima, yo no tengo primos de esos. ¿Y cómo se sale de la caza esta? ¿Está metodido, eh? Puedes picar la piedra, ¿no? No, 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 no puedo picar la piedra. Si me ha dado todo un pico. Mira, mira, escuelete aquí. ¡Eh! Aquí hay un cofre. Bueno, no hay nada. No hay nada porque lo he cogido de todo. Mira lo que tengo, chicos, mira lo que tengo. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. ¡No, no, no! ¡Que te quemas! ¡Que te quemas, tío! Que me muero. No, ayuda. Tío, tío, que te cuido, que te cuido. ¿Ha visto esto? Mira. Toma, toma. Mira lo que encontré por ti. Quítate de medio. Opa, ¿hasta dónde? Bueno, pero me das la arena, por favor. Mira, tengo un botón. Tengo un botón en el que salió de oro. A ver, dame, dame botón, dame botón. Tengo un botón. Anda, un botón, me lo puedo poner en la cabeza. Mira. No, no. Ven, 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 ven. Vamos a usar botón. Mira, mira botón, mira botón para que sirve. Claro, por la puerta. Vamos a usar la puerta de metal. No hay que echarle en medio. Te abre, te cierra. Te abre, te cierra. Eh, 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 mi botón, mi botón. Vale, a ver, querido primo. Pero vamos a ver. No, 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 no. Has conseguido ni esto, no? Cállame tú. He visto así, he visto así. No, 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 no. No, 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 no. Quítame, te pensé, es mío, es mío. Eh, eh, eh. No, no. ¿Habas así? No, no, pero úsalo para la otra puerta. Eh, pero, pero... Para poder irnos. ¿Qué tengo que hacer, qué? Mira, ven, ven, ven. Usadla aquí, en la lana, en la lana roja. Mira, si está rojo, se ha puesto rojo, para que lo tengas más fácil. ¿Se ha puesto rojo o para qué se ha puesto rojo? Para que pongas el botón. Y, y, y le deis. A ver, pero toma uno para atrás, que no me fío de vosotros. Vale, vale, vale. Vale, vale. El botón, el botón. El botón, el botón. Ah. Y muy bien. Ah, ah, me he abierto. Ah, eh, eh. Me he colado. Me he colado, me he colado, me he colado. Oh, venga, ya. Salid, venga, rápido. Deja, déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí. Vamos a dejar. No, no. Eh. ¿Cómo va la puerta esta? No puedo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vámonos, vámonos. Eh, pero me di que por arriba, seguro, que las cosas están también por arriba. Vamos. Es que no pensaba que, que, que había hecho esto. Si yo, si yo salimos de aquí. Tengo, tengo muchas cosas, eh. A ver, a ver. ¿Los ricas o no ricas? Muy ricas. Y se comen. Sí, ¿no? Sí, se comen. Un cofre, un cofre, un cofre. ¿Dónde, dónde? Muy grande. Muy grande. Es mío, es mío el taco. Es mío, la flecha también y el carbón. Todo es mío. Es mío. Bueno, bueno. A ver. Aquí en esta prisión, ¿qué pasa? Que no hay policías. Sí. Ya, ya, es verdad. Tanto, no hay policías. ¿Sabéis? ¿Sabéis por qué no hay policías? ¿Por qué? Os lo quiero que os lo cuente. Sí, quiero que os lo cuente. Sí. Ven, ven, mira, ven, 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 ven. ¿Sabéis quién era? ¿Sabéis quién era la policía? ¿Quién? ¿Quién? Esperad, venid, venid. Toma. No, no, no. Mira lo que tengo. Mira. 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 El mío. Y el maduro de caballo. Eh, que lo ha cogido. Eh, que lo ha cogido. Eh, que lo ha cogido. Eh, que lo tiene. Eh, que lo ha cogido. Eh, toma, toma, relaja. ¿Sabéis? ¿Sabéis quién era el policía? ¿Qué está cácer? ¿Quién? Era yo. Tú. 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 ¿Y qué haces? ¿Quién eres policial? Porque un día me quedé encerrado dentro de la celda y ahí estaba desde hace tiempo. 45 años y estaba ahí encerrado en la celda. Crack. Pero yo creo que se sale por aquí. Venid, venid. Estás haciendo el trabajo como policía. Es perfecto. Tú sigas y... Es verdad. Si yo soy policía no podéis escaparos. No, no, no. Venga, os doy, os doy 10 segundos para que os contáis en la cárcel para que no os mate. Cuento hasta 10, venga. Vamos, vamos, vamos. 10, 9, 7, 8, 5, 3, 1, 1 y medio, ya. ¿Dónde estáis, chicos? Sí. ¿Chicos? No sé nadie. ¡Cocho amarillo! ¿Cocho amarillo? ¿Estáis en un cocho amarillo? No. ¿Pero cómo os voy a encontrar dentro del bicicleta? ¡Ah, he visto uno! ¡He visto uno! ¡He visto uno! ¡Y tú estás muerto! ¡Estás muerto! ¡Yuuu! ¡Estás muerto! ¡Yuuu! ¡No, no! A ver, ven aquí. ¿Y en qué nos parecemos tú y yo? Pues se muere la cara, ¿no? A ver, acércate a mí que me te vea yo. Mira, ponte ahí enfrente. Ahora, es un espejo. Un espejo, mira ahí, ahí. Ponte ahí. Mira, un espejo. Aquí. No nos parecemos tanto, ¿eh? Ahora sí. ¡He visto otro! ¡He visto otro! ¿Cómo habéis abierto otra puerta? ¿Has tenido un botón aquí? ¿Has visto arriba? ¡Hola! 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 ¡Caracola! ¡Toma! 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 ¡Se quema! ¡Se quema! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡No, aquí, no! ¡Pero no! ¡Aquí, no! ¡Por las piedras de la estaba fuera! ¡Así! 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 ¡Por aquí, chicos! ¡Por aquí! ¡Guapo, guapo, tío! ¡Para mí! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Ven, ven, ven! Nuestra abuela ya lo dejó, te quiero decir fruto para ti, ¿eh? Voy a cambiar, voy a cambiar, porque yo soy un mago, ¿eh? Toma, soy un mago. Mira, mira, mira lo que tengo. ¿Qué tienes? ¿Tienes fuego en la cara? ¿Tienes fuego en la cara? Oye, chicos, pues nada, vamos a ir dejando esto todo aquí hoy, porque nos hemos escapado muy bien de la cárcel, aunque yo la policía, no sé por qué se ha ayudado, ¿eh? Uy, me ha dado la cabeza. Bueno, que muchas gracias, muchas gracias por haber estado conmigo en el vídeo. ¡No, no, no! ¡Ya está! ¡Empie la fiesta! ¡Ostras! ¡Ya está! ¡Hala! ¡Adiós! ¡He ganado! ¡Bieeen! ¡Yuhuu!